No puedo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo ser hermoso Es un ratoncito tiernito Ay, Silve, ratoncito bebé Ay, ratoncito tiernito, míralo Ay, qué papá Ay, mamá, mamá, qué papá, míralo Ay, se quedó tieso, tieso, está tieso ¿Qué? ¿Qué dijiste? No dije nada ¿Qué? ¿Yo no dije nada? Fue él, fue él, yo no dije nada Bueno, chicas, me despido Un besito para ustedes Yo, what's up, man Empezamos bien el día